Entonces aquí a simple vista si hiciera una mega sumatoria de todo esto Sería que más menos calor, más menos trabajo, más menos energía potencial, más menos energía cinética, más menos energía interna Vemos una correlación entre las sumas, no es una forma estricta, quiero que lo visualicen Pero estamos sumando todas las energías de tránsito, estas son las de contenido De hecho vamos a ver más adelante que vamos a estar sumando las de tránsito, o sea las de tránsito van a ser los cambios Energía potencial, energía cinética, energía interna Muy interesante, quiere decir que si le metemos calor o le metemos trabajo al sistema Vamos a hacer un cambio en energía potencial o energía cinética o energía interna o una mezcla de ellas Por ejemplo potencial y cinética o interna y cinética Muy típicamente cuando son procesos de calentamiento o de otro tipo son estos Pero no podemos despreciar estos, ok, y esto que los tengo aquí La suma de transitorias Suma de los cambios de contenido Esto aquí, vamos a poner un poquito más matemático Es la primera ley para sistemas cerrados De termodinámica Esto es todo, ahorita les pongo un ejemplo o algo Pero no quiero que se preocupen Aquí les puse el signo positivo, luego vamos a hablar de él Porque hay otras que tratan el signo negativo Muy interesante el concepto Eso ya depende de cómo lo sientan Ahorita se los voy a dejar positivo Este es el que quiero que entiendan Por qué es positivo Y pues más que todo va bien La suma de calor y trabajo nos va a dar los cambios que están en el sistema El contenido Si metemos calor va a subir la temperatura Si metemos trabajo va a subir la potencial o la velocidad, etc T erupt Esto es muy importante Gracias.